La Guajira es una tierra mágica bañada por mares, ríos y hermosos paisajes, los mismos que han servido de inspiración para compositores de la música vallenata, esos amantes de la poesía que convierten en canciones las mejores historias de nuestra cotidianidad. Recorrer las vías de este bello departamento es adentrarse en la magia de una tradición auténtica, llena de calor humano, alegría y contraste cultural. Nuestros visitantes son el mejor testimonio que tenemos para definir la belleza de nuestra península. El paisaje de la península de La Guajira es fenomenal. Es indiscutible para discutir en lo mejor de Colombia, para el turismo, para sentirse uno satisfecho en esta tierra, en cualquier parte del norte hasta el sur de La Guajira. Toda es indiscutible, muy bella, con muchos paisajes para disfrutar. Pero detrás de toda esta belleza natural y la alegría de su gente, se esconde una problemática que se ha robado muchos sueños, muchas vidas. Detrás de todo eso, se esconden las huellas de personas inolvidables en el camino de nuestras vías. Y arrancamos este panorama nacional con una noticia lamentable. Fatal accidente en La Guajira. Un bus intermunicipal chocó con un camión que transportaba gasolina, que al parecer era de contrabando, lo que provocó que ambos vehículos se incendiaran, dejando cinco personas muertas y 43 seribus. Mi hija, para mí representaba muchas cosas lindas, muchas cosas especiales. Mi hija, mi amiga, mi compañera, mi confidente. Para mí se me acabó parte de mi vida con su partida. Calamaría para mí significaba mucho. El 19 de julio del año 2017 fue un día fatídico para muchas familias en La Guajira. Un bus de la empresa Brasilia viajaba desde la ciudad de Barranquilla con destino Fonseca en el sur del departamento. 42 pasajeros, el conductor y el ayudante emprendieron su rumbo sin saber lo que les esperaba casi al final del trayecto. Pasada las ulas, llegó el nefasto respaldo que hoy mantiene a muchas personas con miles de preguntas sin respuestas. En el momento de la noticia, que vamos a buscarla, que vamos a darnos cuenta de ella, yo no tenía ningún mal presentimiento. Parece que Dios como que en algún momento me preparó porque yo decía, no, mi hija no está muerta, mi hija no está muerta porque yo no presentía nada de eso. Al contrario, mi ilusión siempre fue que la iba a encontrar, que la iba a encontrar y bueno, sí, con golpes o algo y la íbamos a atender y la íbamos a recuperar, todo. Desgraciadamente no fue así. Unos cinco, diez minutos antes, yo hablé con ella y escuché a mi hija. Ay, llena de vida. Ay, con ese entusiasmo porque venía para acá, para su casa, donde ella siempre quiere estar. Y yo no le escuché nada, ni de tristeza, ni de nada. Y dije, bueno, mi amor, duerme que aquí nos encontramos. Porque ella venía durmiendo, yo con la llamada yo la despierto. Y me dice, mami, me despertaste ahí, mi amor. Disculpa, pero yo quería saber por dónde vienes. Porque como tú sabes que te estoy esperando y tengo que acercarme hasta allá a la vía, a la principal, a recogerte como siempre lo hacía. A cualquier hora que ella llegaba, allá estaba su mamá recogiendo a su hija. Y entonces yo quería saber por dónde venía para ver si ya era tiempo de salir a irla a recoger. Y ella me dice, no, mami, no sé por dónde vengo, todo está oscuro, pero tú sabes que vamos a llegar más tarde porque hubo un atraso en Santa Marta por un paro que había. Pero yo voy bien. Y yo le dije, ah, bueno, mi amor, sigue durmiendo. Que cuando esté cerca y tú me marcas para irte a recoger. Y sí se durmió, pero para la eternidad. Porque nunca más la voy a ver. Y nunca más le voy a escuchar su voz. Los huecos en las vías, la imprudencia vial o tal vez el contrabando ilegal de gasolina hicieron perder el control del bus del conductor quien a su vez colisionó con una 350 al parecer cargada con gasolina de contrabando y al dar tres botes terminó encendido en llamas con los pasajeros a burdo. Yo presentí, yo sentí un grito, yo presentí que él venía, que él le había pasado algo. Y a las 12 empecé a timbrarle y de una vez se iba buzón, 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 el teléfono. Seguí timbrándole a la una. O sea, yo le hice como 33 llamadas, recuerdo. Y le dije, yo decía, Dios mío, ¿a quién llamo? Llamé a Brasilia, no me contestaban. Llamé a Brasilia de toda la costa, nada. No me contestaban como a las 2 y pico de la mañana. Vi la noticia que publicaron en Facebook. Y cuando yo vi esa noticia, que eran 5 muertos, de 42 pasajeros hubieron 5 muertos, ahí me di cuenta que mi esposo había fallecido en ese accidente. Pero es que apenas hubieron 5 muertos, de tanto él no puede ser. Yo le dije, sí, sí es él, porque él, la naturaleza de él era esa. O sea, a él no iba, a él quedarse afuera mientras que otros estaban adentro muriendo. Yo dije, él se mete a sacar hasta la última persona que esté allá adentro. Él se mete a sacar hasta la última persona. Yo aún no sabía cómo había sido y qué era lo que él había sido. Simplemente yo lo presentí y así fue y así sucedió, porque yo sabía que él hasta que no sacara a la última persona del bus no se iba a quedar tranquilo. Aunque no hubiese nadie en él, se hubiese vuelto a meter a verificar que no había nadie en el bus. Había salido como 3 veces y volvía, ingresaba. La última vez que intentó sacar a Carla, que ellos eran compañeros de silla cuando empezó el bus, cuando ellos se montaron eran compañeros de silla. Él le tocó el 8 y ella el 7. Y en Santa Marta, cuando hubo la manifestación, ella se puso en la silla detrás del chofer. Cuando ella ve que él sale y entra, ella le pide ayuda a él. Ella le dice, ayúdame, ayúdame. Y él entra y le dice, ya voy por ti, ya voy por ti. Eso es lo que me dicen, que él le decía, ya voy por ti, pero no te veo. Y ahí fue cuando estaba ayudándole a ella que se prendió el bus. Candela no aguantó más. Lo más importante y que debemos ya de protestar y no aguantar es lo pésimo en las vías transitables de La Guajira. Principalmente la que nos conduce a la capital de La Guajira, del sur a la capital de La Guajira. Muy pésima, en donde han causado muchas tragedias para enlutar muchas familias de este departamento. Muy doloroso para tanto las familias enlutadas y para todos los habitantes del sur y norte de La Guajira. La cotidianidad de nuestra tierra Guajira encierra muchas historias de trabajo, pujanza y esperanza para ver germinar cada vez más a este bello departamento. En las vías de la región, encontramos a muchas personas que se levantan cada mañana buscando el sustento para sus familias y convirtiéndose en los exponentes de nuestra gastronomía y tradición. Son ellos quienes brindan su servicio a todos los que se transportan por las vías. Son ellos la cara amable para nuestros viajeros. El gobernador Wilmer González Brito acaba de reasumir su cargo como gobernador hace 10 días y después de escuchar los informes de las diferentes dependencias tomó la decisión de invertir en la rehabilitación y puesta en marcha del tramo Cuestecitas-La Florida. Esto es prioridad en la agenda del doctor González Brito. En este momento puedo compartir con ustedes que se está terminando de hacer el presupuesto para posteriormente comenzar a hacer los trámites y hacer la inversión que tanto se necesita en esta carretera. Y a pesar de que, en medio de todo ese dolor que estábamos allá, nosotros fuimos al homenaje que le hizo la Universidad del Norte a Carla. Miramos la excelencia de ella, dicha por sus propios profesores. El don que tenía de servicio, dicho por sus propios profesores en el mismo hospital donde estaba haciendo sus prácticas. de verdad, eso me conmovió mucho. Yo creí que era buena yo sola, pero poder saber que por otras personas que lo que yo pensaba era verdad, pues me ayudó a tomar esa decisión prácticamente inmediatamente el día que estaba en la Universidad del Norte. Qué bueno que que se pudiera llamar a esa sala así para hacerle como un honor a su memoria y a su sueño de ser médico porque para ella era un sueño. Entonces, si el sueño no se hacía realidad de verdad, por lo menos que una vez que yo tuviera la oportunidad de restaurar la sala, llevar a su nombre para que quedara ahí su sueño siempre, todo el tiempo. en la memoria de Barrancas, porque ella quería ser médico para Barrancas, para estar aquí, para ejercer aquí, para hacer las cosas aquí. Entonces, bueno, que pudiera quedar la memoria su nombre y hacerle honor a esa buena carrera que que Carla hizo ahí en la Universidad del Norte, en su hospital donde estaba haciendo su práctica. La recordaron tanto y con tanto cariño y con tanto amor que hizo todas las cosas que creo que era lo mínimo que que yo pudiera hacer aprovechando la oportunidad que Dios me dio de de estar aquí en ese momento de la historia. Ya ha pasado el tiempo y el recuerdo de las personas que perdieron la vida en este fatídico accidente sigue latente, no solo para sus familias, sino que también ha servido de inspiración para ayudar a otros a vivir. Esta es la historia de solo algunas huellas en el camino, de quienes marcharon de la vida terrenal dejando sueños e ilusiones pendientes, pero quienes se convirtieron en inspiración para muchos y en la voz de alerta de esta problemática que quiere ver solucionar el pueblo guajiro. También es la historia de quienes a diarios en las vías continúan recordándonos que pese a las dificultades hay que seguir adelante, que hay que seguir aferrados y apasionados por nuestros paisajes, su gente, el colorido de nuestras montañas y majestuosidad de nuestros pueblos, que hay que seguir inspirado en los viajes por todo lo que miramos a través del vidrio del vehículo, las sonrisas, la calidad humana y la belleza de nuestra región, que hay que seguir aferrados y apasionados por nuestros paisajes, su gente, el colorido de nuestras montañas y majestuosidad de nuestros pueblos, que hay que seguir inspirados en los viajes por todo lo que miramos a través del vidrio del vehículo, las sonrisas, la calidad humana y la belleza de nuestra región. Qué bonito sería viajar por nuestra península con vías en buen estado, donde no exista temor a la muerte, solo el deseo de seguir fascinados en cada viaje con nuestra guajira mágica y sorprendente. Hoy mi piel lo siente tu calor al despertar y no comprendo por qué estoy viviendo esta realidad. Yo pensé que esto sería para siempre y tú y yo hasta el final. Pero veo que estaba equivocado y no hay tiempo para llorar. ¿Y dónde está mi felicidad y mi vida? Si tú estás lejos de mí yo no soy feliz si tú no estás. Mi memoria está llena de recuerdos que yo no quiero borrar.